El Perú ¿Quién podrá, quién me podrá curar Las heridas que hay en mi corazón? ¿Quién podrá, quién me podrá curar Las heridas que hay en mi corazón? Solamente un amor, solamente tu amor De bella pureza, calmaré este dolor Solamente un amor, solamente tu amor De bella pureza, calmaré este dolor Yo busqué por aquí y por allá Jamás encuentro remedio Si yo busqué por aquí y por allá Jamás encuentro remedio Solamente un amor, solamente tu amor De bella pureza, calmaré este dolor Solamente un amor, solamente tu amor De bella pureza, calmaré este dolor Y esto va Para los hermanos Córdoba Sabedra Y su comercial Córdoba En Chuluganas Y fuera mochilas de mar La marca que se impone en todo el Perú Que podrá, que me podrá curar Las heridas que hay en mi corazón Que podrá, que me podrá curar Las heridas que hay en mi corazón Solamente un amor, solamente tu amor De bella pureza, calmaré este dolor Solamente un amor, solamente tu amor De bella pureza, calmaré este dolor Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, calmaré este dolor Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, calmaré este dolor Solo tu precioso amor, mis heridas curarás Porque en ti yo encontré el amor que yo soñé Solo tu precioso amor, mis heridas curarás Porque en ti yo encontré el amor que yo soñé Y esto va, ahora hay un montalón Y toda su linda gente de San Jorge ¡Gózalo, gózalo! Caminando, recorriendo el Perú ¡Gózalo, gózalo! Mi vida no vale nada Si tú ya no estás a mi lado Cariñito mío, cariñito mío Aunque me cueste la vida En el cielo nos uniremos Para siempre Tu madre celosa, tu madre celosa Te hará casar con otro Tu madre celosa, tu madre celosa Te hará casar con otro Y en Piura Para Abarrotes Flores De Leandro Flores Peña ¡Báilalo, báilalo! Caminando es Recorriendo el Perú ¡Báilalo, báilalo! Mi vida no vale nada Si tú ya no estás a mi lado Cariñito mío Aunque me cueste la vida En el cielo nos uniremos Para siempre Tu madre celosa, tu madre celosa Te hará casar con otro Tu padre celosa, tu madre celosa Te hará casar con otro Tu casa te podrás Alegrarte podrás Y de lo que hicimos Nunca lo olvidarás Tu casa te podrás Alegrarte podrás Y de lo que hicimos Nunca lo olvidarás ¡Báilalo, báilalo! Y para distribuciones flores Perrónas, flores, calle ¡Gózalo, gózalo! Tu casa te podrás Alegrarte podrás Y de lo que hicimos Nunca lo olvidarás Tu casa te podrás Alegrarte podrás Y de lo que hicimos Nunca lo olvidarás Facebook Y de lo que hicimos ... Pe Reagan Te bom Y de lo que hicimos Solanos, el ELLA Y de lo que hicimos Cuéllarte sinn Por Googos Cuéllarte win documento Cuenta Pod Cuéllarte Cuéll Champion Me Cuéllate